Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el circuito de Austin del estado estadounidense de Texas, el cual está como la sede oficial del gran premio de Estados Unidos de Fórmula 1 y bueno, como sabemos Austin abre la puerta para un posible gran premio doble en este 2021 y bueno, luego de confirmarse algunas bajas más en el calendario, tales como Canadá, Turquía y más reciente Singapur, la Fórmula 1 anunció el primer doblete de la temporada en Austria, pero este podría no ser el único y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, y en estos instantes y a raíz de la reciente cancelación del gran premio Singapur, la Fórmula 1 tuvo otro revés ante su histórico calendario de 23 carreras, aunque eso sí, ya están trabajando en un reemplazo y Estados Unidos, concretamente el circuito de Austin, Texas, no lo está viendo con malos ojos bueno, desde entre los años 2012 y 2019 por culpa del COVID-19 el circuito de las Américas de Austin en el estado de Texas ha sido la sede oficial del gran premio Fórmula 1 Estados Unidos demostrando así su gran compromiso con la categoría reina al automovilismo un compromiso que se podría haber recompensado con un gran premio doble en los que ya se vivió el año anterior en el Red Bull Ring en Bahrain y en Silverstone bueno, en un principio Bobby Epstein se mostró sorprendido por el revuelo creado por una gran parte de la prensa local y esto fue lo que él dijo, fue sorpresa para mí escuchar que podríamos tener dos carreras la única conversación que hemos tenido es la que han tenido todos los circuitos permanentes que albergaron una carrera el año pasado bueno, una vez dichas estas palabras, el presidente del trazado estadounidense se reconoció que estarían encantados de volver, encantados de tener un doblete de Fórmula 1 en Austin y también esto fue lo que dijeron nos dijeron si hubiera posibilidad de hacer dos carreras, ¿aceptarías? dije que sí, eso sucedió hace una semana, se hemos hablado con la F1 bueno, después, pero no sobre eso porque realmente no creo que estemos en el punto de que debamos discutirlo bueno, terminando con su entrevista para el medio racer.com Bobby Epstein también quiso dejar en claro que en estos instantes no hay nada real al respecto y además para finalizar, también dejó caer que la Fórmula 1 tendría durante estos momentos mucho más candidatos para cumplir con los 23 eventos previstos para 2021 y esto fue lo que él dijo tengo la impresión de que sus manos están llenas de alternativas de todos modos y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao no, 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 no